Hasta hoy no aguanto más Voy a hacer un juramento, de rodillas ante Dios, de que te olvido, te olvido, esto lo supero yo Hasta hoy no aguanto más, será que crees, que porque te sigo amando, vas a seguirme insultando, mi paciencia se acabó Voy a hacer un juramento, de rodillas ante Dios, de que te olvido, te olvido, esto lo supero yo Yo que fui un hombre, que eres donde enamorado, que el cielo te lo he bajado sin imponer en condición Siempre pensaste, que me tenías embrujado, pero hoy tú has perdido en el juego del amor Yo que fui un hombre, que eres donde enamorado, que el cielo te lo he bajado sin imponer en condición Siempre pensaste, que me tenías embrujado, pero hoy tú has perdido en el juego del amor De que te olvido, te olvido, ni un paso atrás Voy ese echando pa'lante, igual que el río desbordante, que todo a su paso lleva Hoy ya soy un hombre nuevo, ya cura todas mis penas No voy a echarme a morir, por ti no vale la pena De que te olvido, te olvido, ni un paso atrás Voy ese echando pa'lante, igual que el río desbordante, que todo a su paso lleva Hoy ya soy un hombre nuevo, ya cura todas mis penas No voy a echarme a morir, por ti no vale la pena Y no me busques, la etapa la superé No eres tinta ni papel, mucho menos mi poema Te quise mucho, y eso nunca lo negué Váyase por donde vino, que ya me olvidé de usted Y no me busques, cuenta pa' la superé No eres tinta ni papel, mucho menos mi poema Te quise mucho, y eso nunca lo negué Váyase por donde vino, que ya me olvidé de usted Música